Los priistas celebraron este domingo los 89 años de vida de su partido. Por primera vez en su historia, el principal orador de su celebración fue su candidato presidencial sin militancia en ese instituto fundado en 1929. El Partido Nacional Revolucionario y Plutarco Elías Calles cambiaron caudillos por instituciones, consolidaron la paz social. No vamos a permitir que regrese un México de caudillos ni de mesías. José Antonio Mit, ante decenas de militantes, defendió la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Ha dado pie a la más alta generación de empleos en la historia, superando y por mucho lo registrado en cualquier sexenio anterior. Y le hemos ido ganando terreno a la pobreza. Aunque también reconoció el descontento que tienen los mexicanos con la clase política. Priistas y ciudadanos, ellos y yo como nadie repudian la corrupción y exige que se castigue a quienes han violado la ley, sean del partido que sean. Pintamos nuestra raya con los que se han aprovechado para llenar sus bolsillos a costa del esfuerzo de los demás. El evento sirvió para recordar las ideas que Luis Donaldo Colosio propuso hace más de 20 años. Fuimos convocados para trabajar en favor de un país que todavía hoy tiene, como dijera Luis Donaldo Colosio, hambre y sed de justicia. Irving Pineda, Azteca Noticias.